¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Puérdese que hagamos ensayado! ¡El ensayo, el ensayo! ¡Compañero a la vuelta! ¡Pero se aplica la mano de una dama que acompaña a la dama! ¡Va la dama! ¡Va la dama! ¡Va la dama! ¡Va la vuelta! 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 ¡Felicidades! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! Yo tengo horas de perder y ahora las de ganar están ya. ¡Yo estoy aquí! ¡Ay, viena las zombies! ¡La zombies! ¡La zombies! ¡Dengan! ¡Dengan! ¡Otro! 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 ¡Lo han hecho! ¡Bravo! 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 Siguiente punto... Acto de graduación y entregálito. La República de Colombia. Y en su nombre, el Liceo Juan Ramón Jiménez, autorizado por la Secretaría de Educación de Bogotá, según resolución número 4345 del 15 de julio de 1962, confiere a Juan Esteban Barreto Villamil, identificado con tarjeta de identidad número 13-10-1993-51-22. 0-10-13-10-1993-51-22-5-12-2010. El título de bachiller académico por haber usado y aprobado los estudios correspondientes a nivel de educación media, según los planes y programas vigentes. Firma la señora lectora y el señor secretario de la educación. Dado en Bogotá a cinco días de diciembre de 2010. Le vamos a pedir a la decana de esta familia, la decana más decana. La decana! La decana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!